La casa A veces pienso que estoy tan perdido amor Que no tengo corazón Y a veces pienso en abandonarte amor Pero no es la solución Quiero quedarme para saber Quiero quedarme para entender Si todo lo que busco está en vos Todo lo que quiero vivir Tienes cosas que me hacen bien Otras que no me hacen tan bien Si todo lo que busco está en vos Todo lo que quiero vivir Tienes cosas que me hacen bien Otras que no me hacen tan bien Desde la capital de Bolivia Para el mundo entero La casa Junto a los mejores Los centralistas de suje Otras que no te hacen tan bien ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! Muchacha, borra esa fecha de tu asnero Y olvida que una mañana de sol radiante te conocí Tenías tu piel tan blanca como tus sueños Y en el oro de tu pelo mi vida triste se encandiló Sin embargo tu ternura, tesoro mío Se fue metiendo en la savia de este cariño por este amor Porque cuando se alejó, por Dios te juro mi corazón No estaba solo porque he sufrido yo por los dos Porque cuando se alejó, por Dios te juro mi corazón No estaba solo porque he sufrido yo por los dos ¡Loco, loco, 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 loco soy! ¡Loco, loco, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Un sentimiento chorrita! Puedo besarte ahora, amor con todo el alma Puedo robarte un beso solo con la mirada Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Y qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Y qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras La raza ¡Ey! 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 La raza A veces pienso que estoy tan perdido, amor Que no tengo corazón Y a veces pienso en abandonarte, amor Pero no es la solución Quiero quedar